Muy bien, buenos días otra vez con todos. A ver, vamos a empezar el día de hoy con el tema de regla de interés, que es un tema, digamos, usado en la economía, que son en los préstamos, o si no también cuando a veces tú vas a un banquito, ¿no? Tu papá tomaba un banco para su préstamo, de repente, para su negocio, ¿no? Ahora, el banco siempre genera un interés. ¿Por qué se genera un interés? Porque el dinero que tú le das, ¿no? Es el dinero tuyo, ¿no? O bueno, en el caso del banco, es el dinero del banco. ¿Y el banco qué dice? Sabes que yo te presto dinero, y este dinero, como tú lo vas a trabajar, me lo tienes que devolver con una cierta ganancia, y esa ganancia para el banco es el interés, ¿está bien? O en otro caso, el interés también se forma cuando tú dejas tu dinero en el banco, ¿no? Si tú dejas tu dinero en el banco, el banco te da un porcentaje de ganancia por haber dejado tu dinero, ¿está bien? Pero el porcentaje de interés es mínimo, es bien chiquitito en los bancos, ¿ya? Son bien pequeños en los bancos los intereses, y es que no esperen de que van a ganar 10 soles, 20 soles mensuales, o 100 soles mensuales, no. Eso va a depender de tu cantidad de dinero que tengas. Por ejemplo, en un sub aproximado, por ejemplo, en el BCP o el BBVA, si tú quieres ganar 10 soles, al menos, de interés mensual, debes tener más o menos, ¿cuánto? 40, no, 40.000 o 50.000 soles aproximadamente, tu cuenta bancaria, ¿no? Aproximadamente, si quieres ganar 10 soles, y va a ir también fluctuando con el dinero que manejes, ¿no? Entonces, ya se imaginarán cuándo ganarán de más, ¿no? Hacia adelante. Entonces, cada banco tiene un porcentaje de interés. Ahora, ¿no crean que cuando estás en los bancos, los intereses son una formulita como vamos a ver ahora? No. Ellos tienen su propia fórmula, ¿ya? Entonces, las fórmulas que van a ver ahorita son, digamos, la base para poder entender esas fórmulas que ellos te proponen, ¿está bien? O que ellos han creado, porque también tienen que crearlo y adecuarlo a sus condiciones. Recuerden que las fórmulas actuales de economía, que de repente por ahí a uno le va a gustar la economía, o va a estudiar economía, no lo sé, pero igual lo van a tener que estudiar en la universidad, o también ahorita, en aritmética, son dependientes de esto, ¿no? Entonces, esta es la base para poder entenderlo, ¿está bien? Entonces, prestenle la atención necesaria, saquen sus cuentas también algún día cuando dan un préstamo, ya saben cómo sacar sus cuentas, tienen a menos las reglas, ¿no? A veces los bancos se pueden aprovechar, sí, entonces es bueno también tenerla en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar, voy a decir una noción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la regla de interés, como ya les dije, consiste en usualmente los préstamos que se hacen los bancos, ¿no? Entonces, para que haya un préstamo tiene que haber un capital, ¿no? El capital que te presta el banco, por ejemplo, ¿no? O sea, es la cantidad de dinero o recurso que genera una ganancia al transcurrir un tiempo. Eso sí, entonces cuando te prestan, eso se llama capital. Ahora, pero el capital está bajo, regido bajo un tiempo, ¿no? Un tiempo de imposición que se les da. ¿Sabes qué? El banco te dice, te lo voy a prestar bajo un año, bajo ocho meses, bajo diez años, algo así. ¿Qué haces el préstamo? Bajo un cierto tiempo, ¿no? Y ya tú tienes que devolver después de ese tiempo un cierto dinero. Pero para eso hay que saber también cómo interpretar, ¿no? Los tiempos, porque a veces dices, un semestre, ¿a qué es igual? Porque no siempre te hablan en años o en días, ¿no? O en meses, sino te hablan en semestres, en trimestres, en años. Y hay que saber interpretarlo. Un semestre, ¿a qué es igual? A seis meses. Y seis meses, ¿a qué es igual? A 180 días, ¿no? ¿De dónde sale esto? Porque un mes es 30 días. Ahora recuerden, cuando estamos en ese tipo de temas bancarios y comerciales, un mes es 30 días, ¿ya? No 29, no 28, no 31, no. Son 30 días. Cuando hablamos de comercio, se trabaja con 30 días. Ahora, si el problema te dice lo contrario, ahí sí es instinto. Pero mientras el problema no te lo diga, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Si te dice que es un año bisiesto, ahí es instinto. ¿No? Te está aclarando de que estás en un año bisiesto. ¿No? Entonces, y si te hablan de febrero, todavía el año bisiesto, haz otro día. ¿No? Entonces, en este caso, si no te dice nada de problema, asumes que es 30 días el mes. ¿Está bien? Por lo tanto, seis por 30, 180 días. Un trimestre, tres meses. Tres por 30, 90 días. O sea, tres meses, 90 días. Un año, 12 meses. ¿Cuántos días? 360 días. Evidentemente. Entonces, ahí puedes relacionarnos, ¿no? Un semestre a días, lo puedes pasar un trimestre a días y un año a días. ¿Está bien? Y acá está la relación, ¿no? Comercialmente se considera 30 días un mes, 12 meses un año. Y un año a 360 días. Listo. Ahora, ustedes ya saben esto de acá. Pues, al menos ya conocen esto de acá. Y ya, si se les olvida esto de acá, ya pues lo pueden relacionar simplemente. ¿No? Se relaciona. Ahora, vamos a la tasa de interés. La tasa de interés es lo que te impone, ¿no? Al capital. Lo que se le impone también, de repente, a la pérdida. A veces, ¿qué sucede? ¿No? No necesariamente puede ser ganancia. A veces también hay pérdida. Pero bueno, la tasa de interés usualmente es para ganar. ¿Ya? O sea, usualmente es para ganar. Será del 12% del capital cada año. O sea, él va a ganar 12% del capital que tenga cada año. Ahora, el 15% semestral. Esa tasa indica que el interés o ganancia será del 15% del capital cada 6 meses. Está bien. Hay que saber interpretar, como les digo. Semestral, o sea, cada 6 meses vas a ganar 15%. Trimestral vas a ganar, digo, claro, trimestral vas a ganar el 21% cada 3 meses. ¿No? Ahora, si te dicen 0,25 cuatrimestral, tú dices, pero eso no está en porcentaje. No, pero lo puedes pasar a fracción. Es un cuarto. O sea, ¿qué significa? Que vas a ganar un cuarto del capital cada 4 meses. Ahora, si lo quieres pasar a porcentaje, simplemente se multiplica ese un cuarto por el 100%, ¿no? Ya saben que el 100% es la unidad. Entonces, puedo multiplicarlo. 100 entre 4 es 25%. O sea, ¿esto qué significa? Que es el 25% cuatrimestral. ¿Ya? También lo puedes, si lo quieres pasar a porcentaje, ya. Ahí está, en porcentaje. ¿Se ve? Listo. Bueno, y pasemos al último punto. Que viene a ser el interés y el monto. El monto va a ser el capital más el interés. Nada más. O sea, el monto es todo lo ganado, por así decirlo, ¿no? Todo. Tu capital más tu interés. El interés tiene una fórmula así, pero hay tipos de intereses. Hay el interés simple y el interés compuesto. En el caso de interés simple, es cuando el interés es constante. O sea, cuando tú ganas algo constante cada mes, ¿no? Supongamos, de noviembre a diciembre ganaste 100 soles. De diciembre a enero ganas 100 soles. ¿No? De enero a febrero ganas 100 soles. De intereses. Entonces, tu interés es constante. O sea, no varía. Por lo tanto, es un interés simple. Entonces, si el interés se va sumando, ¿no? Interés más interés y lo mismo. ¿Qué significa? Que se puede relacionar de una forma general. Y por eso se creó la formulita de acá, ¿no? Interés es igual a capital por el R% por el tiempo. ¿Y el R% qué es? La tasa de interés. ¿Y el tiempo qué es? Bueno, que puede estar en meses, años, ¿no? Eso va ahí. Listo. Entonces, ¿el interés tiene este valor? Sí. Y yo lo puedo relacionar con el monto. Claro, lo igualas simplemente, ¿no? Dices, el monto que va a ser igual a capital más capital por el R% por el tiempo. ¿Es otra forma allá del monto? Sí. Pero hay otra más. Si factorizas el capital, o sea, el C, ¿qué te queda? 1 más R% por el tiempo. Si de repente yo veo en el tema, seguro a ustedes se les hace más conocida esta fórmula, ¿no? Que el monto es igual a capital por 1 más el R% por el tiempo, ¿no? Pero bueno, de ahí nace, ¿no? De esto de acá de estar factorizando el capital. Listo. Ahora, pero como les dije, esto es el interés simple. Ahora, ¿qué pasa en el interés compuesto? El interés compuesto es cuando no es constante el interés, o sea, varía a través del tiempo, ¿no? Y eso se debe a que el capital va aumentando, ¿no? O sea, tú ya no vas a trabajar con el capital que tenías al inicio, sino vas a trabajar con el capital que ganaste, ¿no? Por ejemplo, en el interés simple, la diferencia es que tú siempre trabajas con el mismo capital. O sea, ganaste de, por ejemplo, de noviembre a diciembre, ganaste un interés, ¿sí? Pero sigues trabajando con el mismo capital. Y ese capital, obviamente, en ese mes te va a generar el mismo interés. Y así el siguiente mes. Pero, ¿qué pasa en el interés compuesto? Es más realista. El interés compuesto es más realista. ¿Por qué? Porque si tú tenías en diciembre mil soles, supongamos. Y en enero, ¿cuánto vas a tener? Supongamos, mil cien. Ahora vas a trabajar con estos mil cien. Y ahora vas a trabajar con los mil al inicio, sino con los mil cien. Y eso va a generar otro nuevo interés. Supongamos que sea doscientos ahora. Antes generaste cien. Por lo tanto, ahora vas a tener mil trescientos. Y ahora trabajas con este capital y vas a tener, de repente, no sé, cuatrocientos, supongamos, de interés. Ahora vas a tener mil setecientos, así sucesivamente. Entonces, eso es la cualidad o la característica que tiene el interés compuesto. Que se trabaja con el capital o con el nuevo capital. Y eso es lo que sucede con el dinero en el banco. Cuando tú tienes dinero en el banco, ¿no? Supongamos, tú tienes ahorrado, este, dos mil soles. ¿No? Tu interés va a ser acorde a lo que has tenido ese mes guardado en el banco. ¿No? Tu interés. Ahora, si de repente sacaste, no sé, pues. Supongamos que te interese de cien soles. Exagerando, ¿ya? Tienes dos mil cien. Pero tú haces un retiro de tu tarjeta y retiras, pues, mil soles. Ahora vas a tener mil cien. Entonces, el banco va a sacar interés respecto a tu nuevo capital. No al que tenías antes. Te das cuenta. Es más realista. Porque el banco, imagínate, se saca interés respecto a esto. El banco no gana. El banco siempre quiere ganar. Entonces, no le conviene darte un interés sabiendo que le has dado poco dinero. O que has retirado dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, el interés compuesto es un poco más realista. ¿Ya? Obviamente, tiene otra fórmula. La fórmula va a ser directa. Que el monto es igual a capital por 1 más R por ciento por el tiempo. Entonces, profe, el interés no lo puedo hallar. Sí se puede hallar. ¿Cómo? El monto va a seguir siendo igual a capital más interés. O sea, la fórmula sería monto es igual a capital por 1 más R por ciento elevado al tiempo. ¿No? El exponente va a ser el tiempo. Pero, si tú quieres hallar el interés, tienes que despejar. El capital lo vas a pasar a arrastrar. ¿Ya? O sea, el interés ha quedado a ser igual. A toda esta expresión que está acá. ¿No? Todo eso. Menos el capital. Nada más. ¿Ya? Menos el capital. Ahí está. Eso sería. El capital simplemente pasa a arrastrar. Ese es el interés. ¿Está bien? O sea, no hay una fórmula solita. ¿No? Digamos así como el caso anterior. Pero despejando, pues, el interés compuesto. Muy bien. ¿Y hay un interés más? ¿No? Pero antes de hablar de un interés más, hay que hablar de la capitalización. Porque, a ver, cuando hablemos de interés simple, se va a hablar de un interés normal. O sea, donde van a decir, ¿sabes qué? Es un 3% mensual. ¿No? Algo así. Pero en cambio de interés compuesto, ¿cómo reconocer? ¿No? Algunos dirán, ¿cómo reconocer interés simple y interés compuesto? Cuando está en interés compuesto, te van a decir capitalización. Si el problema ya te dice capitalización, estás en interés compuesto. Esa es la manera de reconocer un interés compuesto. ¿Está bien? ¿Y qué indica esto? El periodo al término del cual se agrega los intereses al capital. O sea, la capitalización puede ser anual, semestral, diaria, etc. ¿Ya? O sea, la capitalización indica de cuánto tiempo a cuánto tiempo va a variar tu capital. ¿Está bien? O sea, de repente, si la capitalización es trimestral, o sea, cada tres meses le va a aumentar un interés. ¿No? Cada tres meses le aumenta un interés. Por eso se llama capitalización trimestral. ¿Ya? Listo. Y vamos al último, al interés continuo. El interés continuo es muy parecido al interés compuesto. Es un tipo de interés compuesto. Pero es distinto. El periodo de capitalización es al instante, como dicen, ¿no? Es al momento. Y la fórmula también varía. Y acá se va a usar una constante, que es la constante de Neppel o la de Euler. ¿Ya? Que tiene un valor, ¿no? Que es 2,718281. Entonces, el monto acá es igual a capital por Euler elevado al R por ciento por el tiempo. ¿Está bien? Listo. Entonces, ese digamos que no es muy usado, ¿ya? A menos que te digan que la capitalización es al instante, ¿no? Ahí es otra cosa. ¿Está bien? Pero si no te lo dicen, bueno, no hay problema. ¿Ya? No es necesario usarlo. Usualmente no viene esto. Pero por si acaso, ¿no? Se lo pone ahí. Para que lo tengan en cuenta. Y nada más. Esa sería la parte teórica. ¿Está bien? Esa sería la parte teórica. Ahora podríamos pasar a los exercises, ¿no? Así es que, vamos a ver. Vamos a la número uno. Esa era uno. Calcular el interés simple producido por 30.000 soles durante 90 días a una tasa de interés anual del 5%. ¿Ya? Ahora, no es necesario que te diga que calcula el interés simple. Te puede decir, calcular el interés producido, ¿no? No es necesario que te diga, como te digo, ¿no? Si no te dicen capitalización, no hay problema. Estamos en un interés simple. Entonces, como te piden solamente el interés, decimos, ¿la fórmula de interés a qué es igual? ¿No? Vamos a pasar por acá, ¿ya? Ahí está. La fórmula de interés. Vamos a recortarlo. Para que lo tengan ahí mejor. Y digo, para que nosotros sea el interés, yo me toque el capital. El capital va a ser 30.000 soles, ¿no? Porque te piden interés simple producido por ese dinero. Es el capital, 30.000 soles. El R% va a ser 5%, ¿no? Pero lean bien, te dice 5% a una tasa de interés anual. O sea, este es 5% anual. Y el tiempo es 90 días, porque te dice durante 90 días. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en el mismo. O sea, si esto está en días, eso tiene que estar en días. Si esto está en años, eso tiene que estar en años. Entonces, profe, ¿cómo hago? ¿Cuál lo convierto? El que tú desees. Esto lo puedes pasar a días, ¿no? De porcentaje anual, a porcentaje diario, ¿no? O eso de días lo pasas a años. Pero más fácil es pasarlo de días a años, ¿no? Entonces vamos a pasarlo a años. Si queremos pasar a años, decimos, ¿cuánto equivale un año? 360 días. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar. Entonces digo, 90 días, ¿no? Por un año, sobre 360 días. ¿Por qué un año es 360 días? Ahí está. Entonces, simplificamos. Días con días se van. Cerito con cerito se van. 9 con 9 se van. Novena 1, novena 4. ¿Qué significa? Que 90 días equivale a un cuarto. Un cuarto de año. Entonces, ahora sí. El tiempo está en años, ¿no? Profe, pero es un cuarto. No importa. Está en años. Y el porcentaje, la tasa de interés está en anuales. ¿No? En años también. Por lo tanto, ahora sí puedo reemplazarlo. Capital sería 30.000 por el R%, que es 5% anual, por el tiempo, que sería un cuarto. Listo. ¿Cuánto sale eso, por favor? Ya saben, trabajar con porcentajes. Así es que eso puede resolver. ¿Cuánto sería, por lo del interés, el resultado? 375. 375. 375. Muchas gracias, Vivian. Listo. Bueno, entonces, para los que no lo han hecho, ¿no? Emerson, por ahí, te lo hice muy bien. Esto sería 30.000 por 5%. 5% ¿qué es? En fracción 5 sobre 100.000 por un cuarto. Simplemente simplificamos, pues, ¿no? Dos ceros con dos ceros, con dos ceros con dos ceros que están arriba. Luego, lo puedo dividir entre 4, cuarta, cuarta, te queda 75, te queda 1. 75 por 5, 375. ¿No? 1 entre 1, 1, pues, multiplicado por un tarro. Por lo tanto, ¿cuál es el interés anual? Sería 375 solcitos. ¿Está bien? Sencillo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la tasa de interés tiene que estar en lo mismo que el tiempo, ¿no? O sea, si está en años, en años. Está en días, en días. Está en meses, en meses. Está en el otro. ¿Vale? Si no, no puedes aplicar la fórmula. Por si acaso. De verdad, tengan cuidado. Sigamos. Vamos a la 2. En la 2, te hablan de un capital que se deposita al 5% mensual y al cabo de 6 meses se convierte en 5.290. Pero espérate. Dice, ¿cuál es el capital si la capitalización fue trimestral? Entonces, están hablando ya de capitalización. O si es un interés compuesto. Entonces, cuando estamos en un interés compuesto, la fórmula cambia. ¿No? Esta sería la fórmula. Entonces, ahora, para aplicar esta formulita, son los mismos, las mismas variables. Solo cambia la fórmula, así que no te asustes. Pero hay que ver, identificar los primeros, ¿no? Los valores. Capital. Un capital se deposita. No te dice, profe, es lo que te pide. Ah, entonces, eso vamos allá. Te dice que se deposita el 5% mensual. O sea, la tasa de interés va a ser 5% mensual. Y lo pones, ¿ya? Mensual. Profes, si no me dijeran en qué está, o sea, solo me dicen 5%, ¿qué asumo? Asumes que es anual. Cuando no te dicen, por ejemplo, nada, asumes que es anual. ¿Está bien? Listo. Ahora, y al cabo de 6 meses, o sea, el tiempo que va a pasar son 6 meses. ¿Qué sucede? Dice que se convierte en 5.290. O sea, si su capital se convirtió, significa que el monto que ahora tiene es de 5.290 soles. Ya, va acá. Ahora, pequeño detalle que no les dije. En el interés compuesto, cuando te ponen una capitalización, tienes que ponerlo en modo capitalización. O sea, si estás trabajando en una capitalización trimestral, el tiempo y la tasa de interés tienen que estar en una también trimestral. Por lo tanto, ¿cómo se transforma una mensual a trimestral? ¿Cómo transformo a una trimensual o una trimestral? Entonces, ¿cómo se transformaría? De igual manera, un mes, tres meses. Uno por tres, te da tres. Relaciona los meses. Un mes, tres meses. O sea, uno por tres, tres. Entonces, 5% por tres, 15% trimestral. Ya está, ahí lo transformaste. Y en el caso de 6 meses, ¿no? Tú dices, 3 meses es un trimestre. ¿No? 3 meses es un trimestre. Entonces, 6 meses, ¿cuántos serán? 2 trimestres. Entonces, ¿sí? Si 3 meses es un trimestre. 6 meses serán 2 trimestres. Y de esa manera ya pasaste a trimestral. Y en este caso, a trimestral. ¿No? Trimensual, trimestre. Y ya está en una capitalización. Trimestral. Entonces, simplemente reemplazamos. En la fórmula decimos, monto, que es igual a 5.290. Va a ser igual a qué? A capital. Que es lo que tú quieres. Por 1 más el R%, que sería 15%. Elevado a la 2. ¿No? Al cuadrado. Porque el tiempo ahora va a ser dos trimestres. Elevado a la 2. Ahora, para que no te compliques la vida. Para que algunos se complican la vida. Ya les enseñé cómo sumar. No, de vez se han olvidado. No creo. 1 es 100%. ¿No? Entonces, 100% más 15. 115%. Yo les enseñé el porcentaje. Por ser caso. Al cuadrado. Y eso sería 5.190. ¿Ya? Ahora. Ahora sí transfórmula a una fracción. Pues sería 115 sobre 5. ¿No? Al cuadrado. O sea, 115 al cuadrado. Sobre 100 al cuadrado. Ahora, si deseas. Antes lo puedes simplificar. Obviamente. Si deseas. Antes lo puedes simplificar. Para que no te parezca. Muy monstruoso. Lo que está ahí. Después acá quinta. Quinta. Te da 20. Y acá quinta sería 21. ¿No? O no. No, 23. ¿No? 23. Listo. Entonces acá ¿qué te queda? Capital por 23 al cuadrado. Sobre 20 al cuadrado. ¿No? El cuadrado ahora sí la pete. Y ya pues lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. ¿Ya? Sería 5.290. Por 20 al cuadrado. Y el 23 al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí está el capital. ¿Cuánto sale eso por favor? ¿Cuánto sale el capital? ¿Cuánto sería el capital que saldría ahí? Entonces. Si simplificamos. Abajo es 23 al cuadrado. ¿No? Se va la calculadora. 529. O sea. 5.290. Entre 529. Se va. Se va. Y acá te queda 10. ¿No? Y acá te quedaría 1 obviamente. 20 al cuadrado. 400. Por 10. 4.000. ¿Cuánto es el capital? 4.000 son eso. ¿No? Entonces. Lo que ya aprendimos. En este nuevo. Que es el interés compuesto. Es. Que el tiempo. También se pasa al tipo de capitalización. Que la tasa de interés. También se pasa al tipo de capitalización. O sea. Y se transforma. ¿No? Y el interés simple. Solamente. La tasa de interés del tiempo. Tiene que estar en el mismo. ¿No? De repente en días. En años. En meses. Dependiendo. ¿No? En lo que se te haga más fácil. Porque yo no puedo establecer 1. De repente se te hace más fácil. Trabajar en días. Para el ejercicio. Trabajas en días. ¿No? En meses. En meses. En años. Dependiendo. Del ejercicio. Bueno. Vamos a la 3. ¿Qué es la 3? Un capital se deposita al 2% mensual. Y al cabo de 8 meses. El interés es 2080. ¿Cuál es el capital? Si la capitalización fue. Cuatrimestral. Entonces ya te están diciendo. Que estamos en un interés compuesto. Por lo tanto. ¿Cómo sería? Vamos a poner la fórmula. Acá está la formulita. ¿No? Ya la tengo. Entonces voy a bajarla nada más. Como referencia. Entonces digo. Me están diciendo que hay el capital. Otra vez. Entonces. Lo que tengo de dato es. El tiempo. Que es 8 meses. 9 meses. 10 meses. 10 meses. También tengo de dato. El interés. Que es de 2080. O sea. El interés. Es 2080. Son las. Ya. Y me dicen que la capitalización. Es trimestral. Ah. Pero que también se olvidó del porcentaje. O de la tasa de interés. Es 2% mensual. Ahora. Antes de resolver. O empezar a resolver. Ya saben. Hay que respetar la capitalización. ¿No? La capitalización. Entonces decimos. Es cuatrimestral. Por lo tanto. Hay que hacer transformación. Y decimos. O sea. Cuatrimestral va a ser 4 meses. ¿No? Cuatrimestral. Entonces. ¿Cuántos? Vamos a ponerle cuatrimensual. Ocho meses. Decimos. ¿A cuántos serán 4? ¿Cuántos cuatrimestres serán? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos cuatrimestres? O cuatro. Cuatro meses serían. ¿No? Porque cuatro meses. Es un. Cuatrimestre. Ocho meses. ¿Cuántos serían? A ver. ¿Cómo serían? Si cuatro meses. Es un cuatrimestre. Ocho meses. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos cuatrimestres serían? A ver. Dylan. Dylan. Dylan Malasquez. Si cuatro cuatrimestres. Digo. Cuatro meses. Es un cuatrimestre. ¿Cuántos serían? Ocho meses. Dylan. ¿Qué estás ahí? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Ya. Un. Cuatro. Le estoy diciendo. Cuatro meses. Es un cuatrimestre. Un cuatrimestre. Por lo tanto. ¿Cuántos serían? Ocho meses. Dos cuatrimestres. Muy bien. Listo. ¿No? Entonces serían dos cuatrimestres. No le puedo cuatrimensual. Listo. Cuatrimestre. Le voy a poner mejor cuatrimestre. Listo. Ahora. Y en el porcentaje. Es más fácil. ¿No? Porque puedes hacer la relación. Simplemente dices. Bueno. Si yo quiero pasar. De un. Cuatrimensual. A un cuatrimensual. ¿No? Acá la cuatrimensual. Digo qué. Entonces digo. Un mes. Por cuatro. Me da cuatrimensual. Por lo tanto. Dos por ciento. Por cuatro. Va a ser. Ocho por ciento. O sea. Ocho por ciento. Cuatrimensual. ¿Ya está? Pero ya lo tengo. En cuatrimestre los dos. Por lo tanto. Puedo trabajar. Pero. ¿Cuál es el detalle? Que a ti te dan el interés. Profe. Pero yo no tengo el interés. En la fórmula. No te preocupes. La fórmula dice. Que el monto. Es igual a capital. Más interés. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es decir. Voy a despejar. Junto con la fórmula. Para el interés. Ya les había explicado eso. ¿No? Y simplemente digo esto. ¿A qué es igual el capital? Bueno. El interés. Ahora. Para seguir con esto. Se reconectan. Porque el tiempo. Es un mega. Entonces. Vamos a tener que despejar. Como les dije. ¿No? Simplemente. El capital. Va a pasar a restar. ¿No? Y de esa manera. Tengo la fórmula de interés. ¿No? Ahí está. Ahora. Como te piden el capital. Y no tienes de dato. Te recomiendo que lo factorices. Si tú factorices el capital. La fórmula te queda así. 1 más R por ciento. Elevado al tiempo. ¿No? Menos 1. Ahí está. Factorizamos el capital. A esta expresión. Te queda esto. Y el capital. Le falta que es la expresión. 1. Obviamente. Te va a quedar. Listo. Ahora sí puedes reemplazar. ¿Por qué? Porque el interés. Lo tienes de dato. ¿No? Ahora. Si deseas. Lo podrías pasar a dividir. Pero no te conviene. No te conviene. Entonces mejor lo dejas ahí. Interés. ¿A qué es igual? A 2080. Capital es lo que me piden. Acá sería 1. Más el R por ciento. Que sería 8 por ciento. Ahora. Elevado al tiempo. Que sería 2. Porque ahora va a ser 2 cuatrimestres. Menos 1. Ahí está. Entonces. Lo de acá ya lo puede resolver. Creo ustedes. ¿No? Ya saben cómo se resuelve. Sería 2080. Profe. El 1 es 100 por ciento. 100 más 8. 108 por ciento. O sea. Sería 108 por ciento al cuadrado. ¿No? Todo así. Menos 1. Les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Simplemente les voy a dejar. Para que multipliquen y dividan. ¿Ya? Para las demás. Y les voy a dejar que ustedes la dan todo. Así que fíjense bien. Cómo lo estoy resolviendo. 2080. Es igual a. Profe. Eso de ahí. El 108 por ciento. Es 108 entre 100. ¿No? En fracción. O sea. Sería 1,08 en decimal. O sea. Esto sería 1,08. ¿No? Al cuadrado. Bueno. En este caso. ¿No? Menos 1. Listo. 1,08 al cuadrado menos 1. Lo resuelven. Y lo pasan a dividir. ¿Cuánto es el capital? Por favor. Me dicen. Todos. ¿Ya? No es tan difícil lo que estoy preguntando. Yo también soy consciente de lo que pregunto. Así que. Lo responden. Listo. Les doy un minuto. ¿Sí? Sería. Sacamos la calculadora. ¿Ya? No hay problema. Usualmente. Usualmente. 1,08 al cuadrado. Sale 1,1664. ¿No? Le restas 1. Te sale 0,1664. O sea. Con todo y resta. Te queda así. 2,080. Es igual a. Capital. Por. 0,1664. Ahora. Esto de acá. Lo tienes que pasar a dividir. Porque está multiplicando. Entonces sería. Multiplicado por 2,080. Entonces. ¿Cuál es el capital? No pasa a dividir esto. El capital sería. 12,500. ¿Está bien? Sería 12,500. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por ahí se han confundido. Se han confundido. Traten de. Primero se eleva al cuadrado. Luego se resta 1. ¿No? Porque están de paréntesis. Luego de eso. Toda esta expresión. Se pasa a dividir. ¿Está bien? Se pasa a dividir. Y te va a salir 12,500. ¿Ya? Claro. Pero le restas 1. Claro. Le restas 1. Claro. No se olviden del menos 1. No se olviden del menos 1. Ahí está. Listo. De repente se han olvidado. Restar menos 1 a algunos. No hay problema. No hay problema. Listo, chicos. Entonces. Eso sería todo. Muy parecido al ejercicio número 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso te dan el interés de dato. O sea, no siempre te van a dar el monto. ¿No? En caso no te lo den. Ya sabes la fórmula. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Vamos a la 4. La 4. ¿Ustedes la hacen solos? ¿Quieren hacerlo solitos, ya? Lo puedo dejar de tarea. Podría empezar a dejar de tarea ya los demás ejercicios. Pero vamos a ver, ¿no? No hay tiempo. ¿Qué dice? Si a un capital se le agrega su interés producido en 10 meses. Se obtiene un número que es al capital como 21 es a 20. Hallar la tasa de interés anual. Entonces, estos tipos de temas ya hemos hecho nosotros, ¿se acuerdan? Hemos hecho el tema de razones, ¿no? Y proporciones. Entonces, ya saben qué significa 21 es a 20. Entonces, para comenzar te dice. Si a un capital se le agrega su interés producido en 10 meses. ¿No? O sea, si a un capital tú le agregas su interés. Y luego vamos a hablar a qué es igual ese interés. ¿Qué te está diciendo? Bueno, en 10 meses, dice, se obtiene un número, ¿no? Que es al capital. O sea, que es relacionado al capital. ¿Cómo? O sea, es igual como 21 es a 20. Ahí está. O sea, capital más ese interés, ¿no? Es al capital como 21 es a 20. Ya, pues esto simplemente por aspa lo podemos resolver. 20 pasa a multiplicar. ¿No? Y el 21 se quedaría acá. Pero el capital tiene que estar dividiendo para multiplicar. Por lo tanto, ¿acá qué te queda? Te va a quedar 20 por C más 20 por I. ¿A qué va a ser igual? A 21 por C. Y ese 20C, si pasa a restar, sería 21C menos 20C. Te va a quedar C, ¿no? 21 menos 20, 1. 1 por C, C. O sea, ¿qué significa? Que 20 veces el interés es igual al capital. Ahora. Profe, pero ustedes dicen, pero... ¿Y el interés es simple o compuesto? No me dice, profe. Solamente me dice interés. Es un interés simple. Cuando no te digan y encima no usen la palabra capitalización, evidentemente estamos en un interés simple. ¿Está bien? Entonces, decimos, ¿ese interés qué es? Y recordamos la fórmula. Ahora, esta fórmula de acá no es la de acá, por si acaso. Entonces la borramos. ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la de acá, ¿no? La de que el interés es igual a capital por el R por ciento por el tiempo. Esa fórmula vamos a usar. Pero vean la fórmula que dice, este interés va a ser igual a capital. Profe, pero no me da la tasa de interés. Es lo que te piden. ¿Ya? Por el R por ciento. Por el tiempo. ¿Qué tiempo es? Diez meses. Ya. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle? Que tú no lo quieres en meses. Tú lo quieres en años. Porque tú quieres que tu tasa de interés sea anual. Entonces tu tiempo, pásalo a años. ¿Está bien? Si tu tiempo tú lo pasas a años, tu tasa de interés te va a salir en años. El resultado que te sale. El resultado que te sale, te va a salir en años. ¿Cómo se pasa a meses a años? Fácil. Se multiplica. ¿No? Y decimos por un año. Sobre 360 días. Bueno, en este caso meses, ¿no? Entonces ya no sería días. Sería 12. 12 meses. Ahí está. Y ya lo estás pasando a años, ¿no? Y es entre 12 meses. ¿Cómo meses se va? Ya no serían días, serían meses. Mitad 5, mitad 6. O sea, ¿qué significa? Que 10 meses, ¿qué significa? 5 sextos de año. ¿Ya? Serían 5 sextos de año. Por lo tanto, el tiempo, ahora sí puedes multiplicarlo por 5 sextos. ¿Ya está? Entonces el interés ya lo convertiste. Y lo puedes igualar con él, ¿no? Y es interés. O 20 veces el interés a que es igual a capital. O sea, acá lo puedes reemplazar. ¿Interés es igual a quién? A 20 veces interés. Por R por ciento. Por 5 sobre 6. Y el interés, si pasa a dividir interés con interés, se va, pues, ¿no? Ahora acá sería 20 por 5, 100, ¿no? Y acá sería 6. O sea, quedaría así, ¿eh? Vamos a dejarlo un poquito. 20 por 5, 100. O sea, sería 100i sobre 6. Por R por ciento. Así queda, ¿no? Ahora, el 6 pasa a multiplicar. Ya lo voy a hacer poco a poco, ¿ah? Y el 100 por i pasa a dividir. ¿Ya? ¿Esto es igual a quién? Al otro lado solamente te queda R por ciento. Y con i se va. ¿Qué te queda? 6 sobre 100. ¿Qué significa? Que el R por ciento es igual a 6 sobre 100. Pero la duda sería, profe, pero eso está en fracción. Claro, pero ¿te acuerdas que 1 sobre 100 era porcentaje? Entonces lo conviertes a porcentaje. Esto sería 6 por ciento. ¿Ya está? ¿Qué significa? Que la tasa de interés, ¿qué es? 6 por ciento. ¿Pero qué cosa? Anual. No se olviden. Como tu tiempo lo trabajaste a años, tu porcentaje o tu tasa de interés te va a salir en años también. ¿Está bien? Listo. Entonces no se olviden. Es un pequeño detalle que a veces dejan de lado. No dicen, ah, profe, pero si tú lo trabajas en meses, o sea, si lo resuelves con meses, no hay problema. O sea, te va a salir también mensual. ¿Ya? Pero como te piden anual, tú lo puedes transformar también al último en anual. Si deseas. Eso depende de ti también. Pero nunca te olvides. A veces algunos se olvidan. Por eso siempre les digo, mejor transforma su tiempo a años para que luego al último no se emocionen y margen una clave que no es. Porque a veces en el proceso de estar operando, hay que ser sinceros, cuando estás operando te olvidas. Y cuando ves tu clave y te emocionas y margen tu clave, ¿no? Que te sale en mensual. Y por eso ponen claves en mensual. Para que te equivoques. Entonces, mejor desde un inicio, conviértelo al año que te piden, ¿no? A años, a bimestres, ¿no? A cuatrimestres, a lo que sea. ¿Está bien? Para que de nuevo tengas ese problema. Muy bien. Es una recomendación, ¿no? Porque a veces los exámenes son también para que te equivoques, ¿no? No solamente decide quién es el que más sabe, sino también con los errores, ¿no? O las emociones, juega un examen, ¿no? Entonces, por eso, tengan mucho cuidado por ese lado. Muy bien. Vamos a la 5, ¿no? Ya estamos en la 5. Dice, se ha colocado los 3 octavos de un capital al 8% anual y el resto al 6% anual. Si al cabo de medio año, el capital más el interés total suman 41.350, ¿cuál es la suma depositada al 6%? Muy bien. Voy a preguntar algo. A ver, a los que no están participando. A ver, Maricielo. ¿Estás ahí, Maricielo? Voy a hacer una pregunta, ¿eh? No va a ser difícil, ¿eh? ¿Estás ahí, Maricielo? ¿Estás ahí? La voy a llamar, ¿eh? ¿Qué pasó que llamo? Maricielo, Maricielo. Maricielo a la 1, Maricielo a las 2, Maricielo a las 3. Muy bien. No voy a perder tiempo. Sigamos. Veamos otra persona. Nayeli, ¿estás ahí, Nayeli? Por el chat pueden contestar. No hay ningún problema. Ya saben, por el chat, por mi... Como decían. Nayeli, Nayeli. Sí, profesor, digamos. A ver, Nayeli. ¿En qué tipo de interés estamos? ¿Interés simple o compuesto? El ejercicio 5. ¿Está? Simple. ¿No es así? ¿Vale? Sencillo. ¿Por qué es interés simple? Porque simplemente no te usan la palabra capitalización. Como no usan la palabra capitalización en el ejercicio, estamos en un interés simple. Sencillo. ¿Ven? Entonces, ese es el primer paso para resolver este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a identificar el problema. Te dicen que 3 octavos de un capital están al 8% anual. Entonces, hagamos esto. Vamos a asumir que el capital es un 8% ¿Ya? Vamos a ponerlo así, que es un 8% ¿Por qué un 8%? Para trabajar con enteros. Porque de repente con fracciones dicen, ah, muy difícil. Ya. Entonces, pongan que el capital sea un 8% ¿Ya? De tal manera que cuando tú te digan el 3 octavos de un capital ¿Qué es? 3 octavos del capital ¿Qué sería? 3 octavos de 8c. O sea, sería 8 entre 8 es 1. Se va, se va. 3 por c, 13. O sea, 3 octavos del capital ¿Qué sería? 13. ¿Y el resto qué sería? 8c menos 13 sería 5c. O sea, este es el resto y este es el primero. ¿Pero qué te dicen? Que este primer capital está a un 3, al 8% anual. O sea, su tasa de interés de acá es el 8% anual. ¿Ya? Y en el segundo caso dice que está a una tasa de interés ¿De cuánto? De 6% anual. ¿Ya? Listo. Entonces, te están dando de dato que al cabo de medio año, o sea, ha pasado 6 meses para los dos casos. 6 meses ¿No? El tiempo. ¿Qué sucede? Dice que el capital más el interés total suman 41.350. Ahora tengan mucho cuidado. No vayan a decir monto es igual a capital más interés. Ya, está bien. Pero acá no es un monto unitario de los dos juntos. Es separado. Porque son capitales distintos. Entonces, tienes que hallar, digamos, su interés separado. ¿No? Ahí es su interés separado. Lo sumas y ahí lo sumas más el capital total. Entonces, vamos a ver el interés del primero, por ejemplo. Entonces, el interés 1, ¿Cuál sería? Sería la fórmula, ¿No? Ya saben. Capital, que viene a ser 13, por el R%, que sería 8%. Profe, pero ese es anual. Y esto de acá no está en anual. Ah, entonces lo pasamos a años. Y estos 6 meses es medio año. Pues al ojo. ¿No? Ni siquiera necesito pensarlo. Medio año. Por lo tanto, sería por un medio, por el tiempo. Y esto, ¿A qué sería igual? 8 entre 2, 4, por 3, 12. O sea, que te queda 12% del capital. Así déjalo. ¿Ya? No lo resuelvas, déjalo ahí. Sigamos. El interés 2. El que produce el interés 2, el siguiente capital. Sería capital, que es 5C, por el porcentaje, que es 6%, por el tiempo, que también es un medio, porque ha pasado 6 meses para los dos. 6 entre 2, 3. Por 5, 15. O sea, sería 15% del capital. ¿Ya? O sea, el interés 1 que produce es 12% del capital y el interés 2 es 15% del capital. ¿Para ti qué te dicen? Que el capital más el interés total, o sea, el capital, ¿Cuál es? 8C, por si acaso, el capital, el capital más el interés total, que sería la suma de estos dos intereses, sería más 12% del capital, más 15% del capital. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 4,000, 41,350. Listo. Ahí está. Y te están pidiendo el capital, si no me equivoco, ¿O qué te dicen? ¿Cuál es la suma depositada al 6%? Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Entonces, ¿Cómo sería? 8C, más 12% de C, más 15% de C. ¿Cómo se suma esto? Fácil. Acá hay un 8 por 1. ¿No? Y ese 1 es 100%. Por lo tanto, yo puedo decir 8 por 100%, 800%. ¿Por qué lo transforma así? Para poder sumar con estos de acá. ¿Se dan cuenta? Simplemente estamos aplicando porcentajes. Por eso era muy importante que aprendan porcentajes bien. No, yo les dije, vamos a aplicarlo. Entonces, sumamos. Ahora se puede sumar 800, más 12, más 15, sería 827% del capital, que va a ser igual a 41,350. ¿Cuánto sale el capital, por favor? O bueno, C, mejor dicho, porque ese no es el capital, sino ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto sería el valor de C? A ver, voy a preguntar por ahí. Un minuto, les doy. 50. 50. Ya, muy bien. ¿Todos correctos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sale 50? ¿Sale 50, sale 50? A ver, confirme. ¿O no sale 50? A ver. Profesor, a mí me sale 5.000. 5.000. 5.000. Ya. A ver. Esto de acá en porcentajes, si se pasa a fracción, sería 827 sobre 100, ¿no? Porque este es un porcentaje, entonces sería sobre 100. Igual a 41,350. ¿No? Sale 50, si solo se dividiría entre el 827. Claro, dividiendo entre él, sería 50, ¿no? Pero si el 100 pasa a multiplicar 50 por 100, 5.000. ¿No? 5.000. Entonces, ¿cuánto es el C? Se vale 5.000. Ahora, ¿pero eso te piden? No, no te están pidiendo eso, te están diciendo. ¿Cuál es la suma depositada al 6%? O sea, ¿cuál es lo que se invierte en el 6% anual? Sería 5C, ¿no? Porque este es el capital que tú has invertido en el 6% anual. Entonces, sería 5 por C, sería 2.000, bueno, 25.000. ¿No? 25.000. Entonces, ¿cuánto es lo que te piden? ¿Cuánto es lo que se invirtió al 6% anual? 25.000. 25.000. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Entonces, está sencillo, ¿no? Está sencillo. ¿Son tipos de ejercicios de examen de admisión? Más o menos, ¿ya? Los ejercicios de examen de admisión no son tan lejanos a estos, ¿ah? A veces dicen, por ejemplo, es una más difícil, dicen algunos, ¿no? Pero así son los exámenes. A veces te ponen hasta tres montos, ¿no? De repente los separan en tres montos. Te dicen, ¿no? Si dos tercios del capital con un quinto del capital más el resto se ponen a un 2% anual, al otro al 4, al otro al 8, respectivamente, ¿no? Si al cabo de ocho años tiene un interés total del 2.900 soles, ¿cuál es la suma depositada en el 8% anual? Esa es una pregunta de la examen de admisión. ¿Fuera separado de esto? No mucho. Es lo mismo. Es lo mismo análisis. Entonces, no crean que es más de eso. ¿Está bien? Porque recuerden que en un examen de admisión los ejercicios están determinados para que se resuelvan en máximo en cinco minutos. En máximo y eso, ¿no? Entonces, cada ejercicio se resuelve en cinco minutos, no es que demore mucho más. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta. Algunos se asustan, se asombran, ¿no? Dicen, no, de repente demora diez minutos, ¿no? Lo que te demora es pensar que es muy distinto. La operación demora cinco minutos o menos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Dos hermanos heredan 140.000 dólares, ¿no? O sea, la herencia es 140.000 dólares en total para dos hermanos. Pero, ¿qué pasa? El mayor dice que coloca su parte al 7% anual y el menor al 4% anual. Si al cabo de 20 años sus capitales se igualaron, ¿qué parte de la herencia le correspondió al hermano mayor inicialmente? Vamos a ver. Entonces, tú sabes que la herencia total, ¿no? El mayor va a recibir una cantidad y el menor va a recibir otra cantidad, ¿no? No recibe la misma cantidad. Entonces, tú podrías ponerle variables, ¿ya? O en todo caso, ¿no? Como a ti te piden la herencia del mayor, ¿qué te parece si mejor decimos? A él le correspondió X, ¿no? Como te piden la herencia del mayor, le ponemos una variable X. Entonces, ¿cuánto le corresponde al menor? Sería 140.000 menos X. Entonces, este es el dinero que recibió el mayor y este es el dinero que recibió el menor. Ahora, ¿pero qué pasa? Dice que el mayor colocó su parte al 7% anual. O sea, su dinero, para que trabaje, lo pone a este porcentaje o a esa tasa de interés. ¿No? En un banquito lo puso para tener ganancias, ¿no? No la vas a tener ahí guardadito. Entonces, el otro dice que lo pone al 4% anual. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, si al cabo de 20 años sus capitales se igualaron, ¿qué parte de la herencia le corresponde al hermano mayor? O sea, ¿qué significa? Que sus montos se igualan. ¿Está bien? O sea, el monto que genere el mayor con el monto que haya generado el menor al final de esos 20 años, ¿no? Va a ser el mismo. Entonces, vamos a poner así. ¿Cuál es el monto que tiene el primero? Entonces, si se acuerdan la fórmula, era capital, ¿no? Más interés. Pero también se acuerdan que yo hice una demostración y les dije, el monto, ¿a qué es igual también? El monto es igual a capital por 1 más el r% por el tiempo. Esa es la demostración y la teoría, por si acaso. Ahí lo pongo. Entonces, aplico. Le diría, monto es igual a capital, que es x para el mayor, por 1, más el r%, que es 7% anual. Y como el tiempo también está en años, no hay problema, por 20. Esto que sería igual, x por 1 más, 7 por 20, 140, hace 140%. Pero como ustedes ya saben, 1x es igual a 100%. 100% más 140, 240%, y déjalo ahí, tranquilito. Y el monto 2, que sería del menor, que sería lo mismo. Capital, ahora su capital es 140.000 menos x, evidentemente, por 1 más el r%, que es 4%, por el tiempo que es 20. Evidentemente, lo de acá lo voy a copiar porque es muy largo, pero mientras voy diciendo. 1 es 100%, ¿no? 4 por 20, 80, de frente, ¿eh? 4 por 20, 80%. 80% más 100%, 180%. O sea, esto está multiplicado por el 180%. ¿Listo? Ya tengo el monto 1 y el monto 2. ¿Pero qué te dicen? Que al cabo de este tiempo, estos dos capitales, o sea, estos dos montos son iguales. Entonces, simplemente igualamos estas dos cantidades. 240% por x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a toda esta expresión. Ahora, si tú crees, ¿no? Y dices, profe, este, muy grande, ¿no? No te preocupes, los porcentajes se van. Porcentaje con porcentaje se va. Porque pasa a dividir, pues, ¿no? Si deseas lo pasas a dividir, ¿ah? 0 con 0, se va. Y es algo así de frente, ¿ah? Sexta, sexta. 3, 4. De frente. ¿Qué te queda? 4 por x, 4x. ¿Es igual a qué? 140.000 por 3. Sería 420.000. Menos 3 por x, menos 3x. El 3x pasa a sumar 4x más 3x, 7x. Es igual a 420.000. El 7 pasa a dividir, sería 60.000. O sea, ¿qué significa? ¿Qué cuánto le dieron al mayor? 60.000. ¿Y cuánto le dieron al menor? La resta, ¿no? 80.000. Lo que te piden es qué parte de herencia le correspondió al hermano mayor. 60.000. Sencillo. Entonces, yo también lo puedo pasar a dividir, sí. Pásalo a dividir, si deseas. ¿Ya? No hay ningún problema. De ahí lo puedes, te vas a dar cuenta. Yo lo hago directo porque, bueno, ya están en cuarto. Con los chicos de primero, segundo y tercero, bueno, lo paso a dividir y todo lo demás. Pero se dan cuenta que cuando tienen práctica, pueden hacerlo más rápido. No se complican la vida tanto. Más sencillo, ¿no? Por eso siempre trabajan con porcentajes. Se dan cuenta que el porcentaje facilita muchas cosas. Porque de repente alguno diría, profe, ya esta es fracción. Vamos a simplificar. 240 entre 100. 0, 0. Mitad, mitad. Pierdes tiempo. Pierdes tiempo. Igual acá. Pasa la fracción. Pero ¿para qué la vas a pasar en fracción? Pierdes tiempo. ¿Está bien? Listo. Más rápido. Sencillo. No me demoré mucho. Hice dos pasos. Tres, cuatro, cinco, seis. En seis pasos sale el ejercicio. ¿Ven? Sencillo. Un problema tipo examen de misión también. Por ahí parecido también. De repente, en otro ejemplo, otro ejercicio sería con tres hermanos. Otro ejercicio puede ser, ¿no? Y de repente que al final el monto de dos hermanos sumen igual que el otro. Es simplemente saber interpretar y resolverlo. Bueno, vamos a la siete. ¿Qué dice la siete? Calcula el capital que impuesto al tres por ciento de interés simple anual se ha convertido en cuatro meses en dos mil veinte soles. Entonces, ya, pues esta pregunta es facilita, pues, ¿no? Te han dicho que el monto va a ser igual a qué? A capital por uno más el R por ciento del tiempo, ¿no? Ahora. Profe, me están diciendo que me ayude, que calcule el capital, ¿no? Entonces, están diciendo que está impuesto al tres por ciento anual. ¿Ya? Ahora. Y dicen que el tiempo es cuatro meses. ¿Saben? Y el tiempo es cuatro meses. Por lo tanto, como el tiempo es cuatro meses, decimos. Profe, el tiempo tiene que salir en el mismo porcentaje anual. Entonces, tengo que pasarlo a años. Por lo tanto, sería cuatro entre doce, ¿no? Para pasarla a años, ¿no? Sería un tercio, ¿no? Cuarta, cuarta, un tercio. O sea, que significa que cuatro meses, ¿qué es? Un tercio de año. Ya está en anual, ya está en años. Por lo tanto, ya puedo resolverlo. Y simplemente, como te dicen, que se ha convertido tu capital en dos mil veinte. ¿El monto qué va a ser? Dos mil veinte. Porque si tu capital se convierte en otro dinero, es porque se ha convertido en el monto, o sea, en el total. Entonces, dos mil veinte sería igual a capital por uno, más el R por ciento, que es tres por ciento, por el tiempo, que es un tercio. Tercio. Ya, y como habíamos hecho varios ejercicios de este tipo, ustedes háganlo, por favor. ¿Cuánto sale de su capital? ¿Está bien? Ustedes háganlo, quiero ver qué tal se desempeña. ¿Ya? Dicen sus respuestas del capital, y luego corroboramos. Bueno, entonces, resolviendo el número, lo que hemos dejado acá. Pero de tres es de tres, ¿no? O tercia, tercia. Ya, uno, uno. ¿Cuánto es uno por uno? Uno. Entre uno, uno. O sea, ¿qué te queda? Te queda uno más uno por ciento. Así te va a quedar. Igual a dos mil veinte, ¿no? El año pasado. Uno que es igual a cien por ciento. Cien por ciento más uno. Ciento uno por ciento. Ya saben que esto es igual a cien por ciento. Eso lo hemos hecho en porcentajes. ¿No? Capital por ciento uno por ciento es igual a dos mil veinte. Ciento uno por ciento en fracción es ciento uno sobre cien. ¿No? Y esto es igual a dos mil veinte. De tal manera que el cien pasa a multiplicar porque está dividiendo. ¿No? Y el ciento uno pasa a cien por ciento uno. Es igual a capital. Muy bien. Entonces simplificamos. ¿No? Ciento un ava, ciento un ava. Uno. Veinte. ¿No? Bien, ¿no? Veinte por cien, dos mil. ¿Qué significa? Que el capital ¿Cuánto vale? Dos mil solcitos. Fácil. Sencillo. No es tan complejo. Lo único que les pedí era que resuelvan una ecuación con porcentaje. Cosa que el tema pasada hemos hecho. ¿No? Hemos hecho con porcentajes. Fácil, ¿no? No está tan complejo. Bueno. Vamos al número ocho. ¿Qué es el ocho? El último ejercicio. ¿Cuál es el interés producido por un capital de cuatro mil soles? O sea, el capital es cuatro mil. Vamos apuntando. Prestado a un interés simple anual de dos coma cinco por ciento. O sea, su R por ciento es dos coma cinco por ciento anual. Lo pones, ¿no? Te lo dicen todavía. Durante dos trimestres. Ya. O sea, el tiempo va a ser dos trimestres. Pero, profe, yo sé que un trimestre son tres meses. ¿No? Pero eso está en años. Entonces, hay que pasarlo años mejor. Entonces, como yo sé que un trimestre son tres meses. Dos por tres, seis. O sea, son seis meses. Pero yo sé que seis meses es medio año. ¿No? Ni siquiera tengo que estar resolviendo. Al ojo, seis meses es medio año. Por lo tanto, ¿qué te están pidiendo? El interés producido. Ya que, profe, la fórmula de interés es igual a capital. Por el R por ciento. Que es dos coma cinco por ciento. Por el tiempo. O sea, por medio año. ¿Ya está? Y dos coma cinco por ciento. Pasando a la fracción. Sería dos coma cinco sobre cien. Por un medio, que sería el tiempo, ¿no? ¿Ya está? Simplificamos. Dos ceros. Con dos ceritos. La mitad. La mitad. Veinte. Veinte. Uno. Listo. Veinte por dos coma cinco. Sería. Cincuenta, ¿no? ¿Qué significa? Que el interés va a ser cincuenta soles. Sencillo. ¿Está bien? Esas son operaciones, ¿ah? Lo único que he hecho es reemplazar en mi fórmula. Y resolver y nada más. Sencillo. Entonces, la última siempre es la más facilita. ¿No? Para que vean ya que este tipo de ejercicios son fáciles. Bueno, chicos. Eso sería todo. ¿No? Eso sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan entendido, ¿no? Lo que hemos hecho el día de hoy y que les sirva, ¿no? Para cuando estén en quinto o cuando estén en pre, no lo sé. ¿Sí? Entonces, lo dejamos acá, la grabación. Bueno, pues, lo dejamos acá.